En la actualidad, las relaciones humanas son capaces de promover los valores de las personas. Uno de estos valores básicos es el respeto al otro, y más si se trata del respeto a nuestros adultos mayores, personas que sobrepasan los 65 años de edad. Fomentar el respeto hacia las personas mayores es una de las bases en la educación de los niños. No solo es positivo para ellos en su proceso de madurez, sino también para la futura interacción entre mayores y pequeños. Respetar a nuestros adultos mayores empieza por reconocerlos, sean o no personas de nuestro entorno, escucharlos, comprenderlos y aceptar sus razones mostrándoles manifestaciones de cariño y admiración. Las personas mayores que reciben afecto y respeto experimentan cambios de humor positivos y un significativo aumento de vitalidad. Sentirse integrantes activos de la sociedad y amarse a sí mismo son algunos de los beneficios de sentirse respetados. Si ves a un adulto mayor, no ignores su presencia. Si ves a tus abuelos, regálale un abrazo, un beso y diles que los amas. Recuerda que ellos son base de tu formación.